Bien chicos, entonces vamos a iniciar, ahora sí, nuestra octava unidad, ¿no? Unidad número 8, que trata sobre la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. Importante, estos dos métodos aritméticos para resolver algunos ejercicios. ¿Qué es la regla de 3? Dice, es un procedimiento aritmético que permite calcular el valor de una cantidad mediante la comparación de dos o más magnitudes proporcionales. Esa es la definición como tal de regla de 3. Ahora bien, la regla de 3 puede ser simple. Y dentro de que ella sea simple, la regla de 3 puede ser directa o inversa. Dependiendo de cómo sean sus magnitudes. Si la relación entre las magnitudes son directamente proporcionales, entonces eso es una regla de 3 simple y directa. Ahora, cuando la relación entre las magnitudes es inversamente proporcional, entonces eso es una regla de 3 inversa. El asunto está en lo siguiente, chicos. ¿Cómo determino yo cuando las magnitudes son directamente proporcionales o cuando son inversamente proporcionales? Y aquí les voy a colocar un ejemplo para que lo podamos definir. Imagínense que usted va al cine. La entrada al cine cuesta 8 soles. Estoy colocando un ejemplo, ¿no? Ya. Y bueno, la entrada al cine cuesta 8 soles. O sea, una persona pagaría 8 soles. Si van 5 personas, ¿cuánto tendrían que pagar? ¿Pagarían más dinero o menos dinero? Bueno, lo lógico es que si van más personas, pagan más dinero. Esa comparación que yo estoy haciendo allí es lo que me permite a mí determinar si las magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Cuando yo observo que una magnitud aumenta y ese aumento hace que la otra magnitud también aumente, esas son magnitudes que son directamente proporcionales. Si yo comparo dos magnitudes y veo que una disminuye y la segunda magnitud también disminuye, eso quiere decir que esas son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si ambas suben, son directamente proporcionales y si ambas disminuyen, también son directamente proporcionales. Ahora voy con otro ejemplo. Supónganse que en su casa quieren construir una pared. Y usted contrata un albañil. Bueno, y el albañil le dice, bueno, yo esa pared la hago en una semana. Bueno, ¿qué pasa si en vez de ser un albañil son dos? ¿Se tardarán más tiempo en hacer la pared o menos tiempo en hacer la pared? Bueno, si uno se tarda una semana, lo lógico es que dos se tarden menos, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Pero fíjese, si yo comparo las magnitudes, la magnitud obrero aumentó de un obrero a dos obreros. Y la magnitud tiempo disminuyó. Porque al tener más obrero, la obra la van a terminar en menos tiempo. Entonces fíjese cómo aquí una magnitud aumenta y hace que la otra disminuya. Eso es lo que se conoce como magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ok? En la regla de tres, cuando usted hace la comparación, acá tiene unos ejemplos. Magnitud uno, magnitud dos. Si son directamente proporcionales, fíjese que para resolverlo usted multiplicará en aspa. Tendrá que multiplicar a por x y será igual a c por b. De esa multiplicación en aspa, se despeja x y se obtiene entonces su valor. Pero eso es cuando son directamente proporcionales. ¿Qué pasa cuando son inversamente proporcionales? Entonces aquí la multiplicación no será en aspa. Sino que realizaremos una multiplicación lineal. Multiplicamos a por b, que tiene que ser igual a la multiplicación de c por x. De esa multiplicación, usted despeja x y va a obtener el valor de x. Para resumir, en una regla de tres simple directa, multiplico en aspa. En una regla de tres simple inversa, multiplico horizontalmente. No lo olvide. Ejemplo. Dieciocho obreros pueden hacer una obra en 110 días. Determina en cuántos días hubiesen terminado la obra 22 obreros. Lo primero que hacemos es identificar quiénes son las magnitudes. Tendremos magnitud obreros y magnitud días. Entonces, planteo mi regla de tres. Dieciocho obreros realizan la obra en 110 días. Veintidós obreros en cuántos días las realizan. Entonces comienzo a comparar. Comparo mi magnitud obrero, que pasó de dieciocho a veintidós. Quiere decir que la magnitud obrero aumentó, porque pasó de dieciocho obreros a veintidós obreros. La pregunta es la siguiente. Si ahora tengo más obreros, ¿se tardarán más días en construir la obra o menos días en terminar la obra? Bueno, si tengo más obreros, lo lógico es que sean menos días lo que se tarden. Entonces, observo que los obreros aumentaron, pero que los días disminuyen. Esas son magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, para resolver, multiplicamos de forma diagonal. Perdón, multiplicamos de forma horizontal. Es decir, dieciocho por ciento diez, que será igual a veintidós por X. De acá despejamos X y obtenemos que se tardarían noventa días. Entonces nos damos cuenta que al tener más obreros, se tardaron menos días. Se cumple la relación. Veamos otro ejemplo. En una reunión hay cuatrocientas veinte personas, entre varones y mujeres. Si por cada cinco varones hay siete mujeres, ¿cuántos varones hay en dicha reunión? Bueno, tenemos número de personas y número de varones. Esas son mis magnitudes. Entonces me está diciendo que en la reunión hay cuatrocientas veinte personas. Aquí están las cuatrocientas veinte personas. Pero de las cuales, por cada cinco varones hay siete mujeres. Ya, cinco más siete son doce. Otro total de personas, doce. La pregunta es, ¿cuántos varones hay en dicha reunión? Ah, ¿cuántos varones hay de los cuatrocientos veinte? Porque de los doce, yo sé que hay cinco varones. Y esto es una regla de tres directa. Son magnitudes directamente proporcionales. ¿Sí? A mayor cantidad de personas en la reunión, mayor cantidad de varones habrá en la reunión también. Entonces son directamente proporcionales. Los resolvemos multiplicando por aspa. Cuatrocientos veinte por cinco, que será igual a doce por X. Entonces, despejamos X y obtenemos que hay un total de ciento setenta y cinco varones. Ahora vamos con la regla de tres compuesta. Cuidado con la regla de tres compuesta. En la regla de tres simple, nosotros manejábamos únicamente dos magnitudes. Fácil, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa con la regla de tres compuesta? La regla de tres compuesta se utiliza cuando hay más de dos magnitudes. Es decir, tres, cuatro, cinco, seis magnitudes. Después de que pase de dos magnitudes, esto es una regla de tres compuesta. Y hay un método. Este método muy bonito, por cierto. Método de la ley de los signos. ¿Cómo se aplica este método? Veamos lo que dice. Identifica las magnitudes y coloca sus valores correspondientes. Compara cada par de magnitudes con el par que contiene la incógnita para saber si son directas o inversamente proporcionales. Aplica la ley de los signos. El valor de la incógnita se obtiene multiplicando todas las cantidades con signos positivos y dividiendo este producto entre el producto de todas las cantidades del signo negativo. Ahora, ¿cómo determinamos qué cantidades tienen signos positivos y qué cantidades tienen signos negativos? Me lo dice el cuadro que tienen a continuación. Si las magnitudes son directamente proporcionales, fíjense lo que le dice. Abajo se coloca más, arriba se coloca menos. Si las magnitudes son inversamente proporcionales, abajo se coloca menos y arriba se coloca más. Veamos un ejemplo para poderlo entender. Un estudiante puede resolver 50 problemas durante 4 horas. ¿Cuántos problemas de doble dificultad podrás resolver en 2 horas otro estudiante con la misma habilidad que el anterior? Entonces, mis magnitudes son el número de problemas, el número de horas y el grado de dificultad. Comienzo entonces a plantearlo y digo, 50 problemas. Aquí escribo el 50 debajo de problemas. Durante 4 horas. Bueno, acá hay un error porque me está diciendo que es 4 horas, sin embargo me están colocando solamente 2. Aquí tendría que ir 4, ¿ok? Dice, ¿cuántos problemas de doble dificultad? Ah, quiere decir que los primeros problemas tenían una dificultad de 1. Y ahora los otros problemas tienen una dificultad del doble. Por eso coloco un 2. Doble de dificultad. ¿Podrás resolver en 2 horas? Aquí están las 2 horas. Otro estudiante, ¿pero cuántos problemas vas a resolver, no? Aquí está la pregunta. ¿Cuántos problemas irás a resolver? Dato importante que no me lo dijo la imagen anterior. La imagen anterior me dice, si son directamente proporcionales, abajo más, arriba menos. Si son inversamente proporcionales, abajo menos, arriba más. Pero siempre chicos, donde está la incógnita, que es la letra X, arriba de la X coloque siempre el signo de más. Eso es algo que no me lo habían dicho, y ya yo se los estoy diciendo. Entonces coloco siempre el signo de más. Y ahora comienzo a hacer las comparaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa? A ver, comparo el número de horas. Y yo me doy cuenta que si yo tenía 4 horas, originalmente eran 4 horas, y ahora son 2 horas, las horas disminuyeron. Bien, si disminuye el número de horas, la pregunta es la siguiente. Perdón. ¿Al ser menos horas, se podrán resolver más problemas o menos problemas? Bueno, lógicamente que como son menos horas, entonces son menos problemas. Me doy cuenta que las horas disminuyen, los problemas también disminuyen. Por lo tanto, esas dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué me dice la tabla? Me voy a regresar a la tabla. Si son directamente proporcionales, abajo más, arriba menos. Abajo más, arriba menos. ¿Sí? Para eso es la regla de los signos. Ahora voy a comparar la dificultad con el número de problemas. El nivel de dificultad aumentó. Pasó de 1 a 2. Yo me pregunto. Si ahora los ejercicios son más complicados, porque aumentó la dificultad, ¿podrías resolver más problemas o menos problemas? Bueno, lógicamente que si el grado de dificultad aumenta, el número de problemas que podré resolver será menor. Entonces, la dificultad aumentó y los problemas disminuyen. Eso quiere decir que entre ellas dos, las magnitudes son inversamente proporcionales. Por lo tanto, según la tabla de la diapositiva anterior, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, abajo se coloca menos y arriba se coloca más. Eso es lo que se hace. Para resolver, ¿qué hacemos ahora? Lo decía la diapositiva, dice, el valor de la incógnita se obtiene multiplicando todas las cantidades con signo positivo y dividiendo entre el producto de todas las cantidades de signo negativo. ¿Qué hacemos entonces? Multiplicamos todos los positivos. ¿Quiénes son los positivos? 50, 2 y 1. Acá están. ¿Y se divide entre quiénes? Los negativos. Bueno, aquí colocaron 2 y 2, pero era 4 y 2. Porque primero eran 4. El número de horas primero era 4. Entonces tendría que ser 4 y 2. Entonces, se resuelve y se consigue el resultado. Bueno, de esa manera entonces se aplica la regla de los signos. Veamos otro ejemplo. Un cine tiene programadas dos funciones diarias y puede atender a 18.000 espectadores en 30 días. Entonces, fíjense, solamente con la primera lectura ya yo puedo observar que tengo varias magnitudes acá. Tengo las funciones, la cantidad de personas que pueden atender, el número de días. Ya por ahí ya tengo 3. Ya tengo 3 magnitudes. Voy a seguir leyendo. ¿A cuántos espectadores podrán recibir 4 cines? Ah, me agregaron otra magnitud más. Porque en la anterior estábamos hablando de un cine. Entonces ahora tengo magnitud cine, magnitud funciones, magnitud el número de despertadores y magnitud el número de días. Tengo 4 magnitudes. Por lo tanto, como tengo 4 magnitudes, se tiene que resolver por regla de 3 compuesta. ¿Por qué? Porque la regla de 3 simple solamente me sirve cuando tengo 2 magnitudes. Pero en este caso tenemos 4 magnitudes. Por lo tanto, hay que resolver por regla de 3 compuesta. Bueno, colocamos las magnitudes, cine, funciones, días y los espectadores. Comenzamos a llenar, dice, un cine, ya, en el cine, 1. Programa 2 funciones diarias, en funciones 2. Espectadores 30 días, en días 30. Y en espectadores, 18.000. Y ahora voy a la pregunta. ¿A cuántos espectadores? En espectadores, ahora coloco la X. ¿Recibirá 4 cines? En cines escribo el 4. Dando 3 funciones diarias, en funciones escribo 3. Durante 45 días, en días escribo 45. Y ahora, donde está la incógnita, comienzo a hacer mis comparaciones con las otras magnitudes. Por ejemplo, espectadores contra días. Yo digo, bueno, los días pasaron de 30 a 45. Es decir, que los días aumentan. Si el cine atiende más días, ¿podrá atender a más espectadores o a menos espectadores? Si son más días. Lógicamente que puede atender a más espectadores. Entonces, los días aumentan, los espectadores aumentan, las magnitudes son directamente proporcionales. Según la regla de los signos, si son directamente proporcionales, abajo más, arriba menos. Ahora voy a comparar espectadores con funciones. Me doy cuenta que las funciones aumentan. Pasaron de ser dos funciones a ser tres funciones. Entonces, aumentaron las funciones. Si las funciones aumentan, ¿se podrán atender a más espectadores o menos espectadores? Bueno, si son más funciones, son más espectadores. Entonces, las funciones aumentaron, los espectadores aumentan, las magnitudes son directamente proporcionales. Según la regla de los signos, abajo más, arriba menos. Ahora voy a comparar espectadores con cines. Los cines aumentaron. Pasaron de ser un cine, ahora son cuatro cines. Si aumenta el número de cines, ¿se podrá atender a más espectadores o menos espectadores? Bueno, lógicamente que si son más cines, se pueden atender a más personas, ¿no? Entonces, los cines aumentan, los espectadores también aumentan. Esas magnitudes son directamente proporcionales. Por lo tanto, según la regla de signos, sería abajo más, arriba menos. Y adicional, lo que yo les dije, arriba de donde esté la incógnita siempre se coloca el positivo. Eso no lo dice la tabla, se los digo yo. Repito, arriba de donde esté la incógnita siempre se colocará positivo. Bueno, y ahora multiplicamos todos los positivos y lo dividimos entre la multiplicación de todos los negativos y se obtiene el resultado. Que para este caso son 162.000 espectadores. Bueno, esto es todo lo que tenía que ver con la teoría de este tema. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro libro de actividades. Lo vamos a hacer en la página 216, que es donde inicia la unidad número 8. 216, donde inicia la unidad número 8. Denme un minuto para poderlo proyectar. Bueno, aquí en el que está pasando, No, no.